Bueno, pues estamos a las horas de que empieza Tallahara, mañana, por la mañana, en concreto, es cuando empieza, la gran aventura de la Tallahara. Bueno, la gran aventura para mí y para mi compañero que va a ir conmigo. Vengo desde Caldón, quiero comprar biopuestos y esas cosas, vamos, caballas y partes, porque de lo típico, estoy localizando y de repente, anda, que me faltan las cámaras, anda, que no tengo parches. Ahora, ¿cuál es de Caldón? Bueno, ahora, cuando llegue a casa, pues sale el unboxing de todo lo que voy a llevar mañana, con todas las caras, ya os digo que tampoco me voy a pasar, porque toda vez es una marcha, son 60 kilómetros y yo creo que por la tarde estaremos aquí. Yo, pues, espero que a 5 de la tarde salen madrilla. Y no se tuerce mucho. Esperemos que no se tuerza. La verdad es que... A ver... A ver... La verdad es que tengo los cojones más agarrotados a la garganta con otra cosa. Tengo los... Como decía Valentín San Juan hace unos días, yo tenía el... El ojete más aprieta con submarino. Bueno, pues, así llevo yo varios días, viendo que esto salía más leal. A ver... Puto gordillo. Esto ha pasado de ser un... Bueno, irnos a trabajar a no sé qué... A los días previos de decir, hostia, que estoy olvidado, que ya está aquí. Que no hemos entrenado lo suficiente. Que por cuestiones laborales y personales no se ha podido entrenar todo lo que yo quisiera. Bueno... Hoy... Como veis, voy a hacernos bien encima de la bici. Lo grabando, sí. Vale. A ver, si voy encima de la bici grabando, ya sé que voy sin casco. Me da igual, en urbano no es obligatorio. Criticarme todo lo que queráis. El casco en urbano no tengo por qué ponérmelo. Pero como voy por la bici, voy tranquilo hoy, paso de ponérmelo. Cuando vaya a trabajar, ya me lo pondré. Pero ya lo vivo todos los días puesto trabajando en la mensajería. Así que... Desde cuando me desestéis... En el paseo por Madrid, como voy ahora. Tranquilamente. Soltando piernas. Y bueno... Hace el rato se ha empezado a levantar mucha tormenta. Eso sí. Me voy a poner a parar porque hace un rato no había... Quiero andar con la bici. Y ahora, en ratito, estaremos en casa. Prepararé la bici, la orbea, todavía tengo cosas que preparar. Soy la leche, te agarro he hecho esta mañana. Pero no me ha podido más el dormir. Soy humano. Y no hay dormir, pues eso, me tiraba más hoy. Llevo toda la semana madrugando, pegándome palizas en el mes de trabajo. Hoy hay que estar, salvo poco. A ver. También los bichos, eso. Y bueno... Pues poco más que contaros por ahora. Mañana... Tantará la jala, pero... Puedo sacar unos cuantos vídeos. A ver. A ver. Sí, la gente se está mirando la palabra, yo no se la apoya. Bueno, mañana, pero antes de trabajar, espero sacar unos cuantos vídeos, a ver si salen bien. Y a ver si puedo montar un pequeño documentalito con eso. Mi compañero va a llevar otra cámara y yo llevaré esta. Esto no ha grabado muy ahí el audio, pero bueno, luego lo grabaremos. Esperemos que algo se oiga. Y si no, bueno, pues a grabar con él las de audio y con a mí a grabar imágenes de veracos de estas para... Los planos de estos para que luego se vean cuantos de la bici y cosas de esas. Y bueno, a ver si qué tal. Mañana haremos un vídeo diario enorme. Hasta la mañana. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!